¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí en el core es donde tenemos la batería, acá la pueden ver, ahí está, eso que brilla metálico es la batería, y para acceder a ella necesitan un resarmador mini, clásico de reloj, en cada lado, y ahí la pueden cambiar. No les puedo decir exactamente qué batería es porque no lo he encontrado, pero así es como se cambia la batería en el GAN iCarly. Y ahora sí vamos a pasar a ver más cosas sobre el cubo. ¿Tiene lubricado o estamos sudando? ¿Vamos a entrenar? Ahora chicos vamos a pasar a mostrar cómo funciona el cubo con la aplicación, es el Cube Station por si se lo preguntan. Acá bueno, la aplicación es lo que más ha mejorado porque el cubo como vimos solo ha mejorado en la parte de carga y de customización. Para Excelera Lab tienen que poner varias cosas, así que háganlo con cuidado, tienen que poner su GPS y todo eso. Bueno, la aplicación acá tiene Multiplayer Match para jugar entre personas que estén conectadas. Tienen como un campeonato y tienen que calificar como un torneo. Tienen práctica, donde tienen entrenamiento, algoritmos, cronómetro, el robot, una resolución rápida y el doble cubo que no sé qué es. Ahorita vamos a ver. Y tiene academia, qué bueno es. Si tiene el Monster Go parece que también se conecta, no sé. Pero bueno, yo quiero ver ahorita el doble cube que es lo que me llama la atención a ver cómo funciona. Ah, pues lo conocido son más cubos, entonces no puedo verlo. Pero bueno, podemos pasar al timer si desean. Ah, por si acaso para conectar su cubo es en la parte de abajo y tienen que girar la cara blanca así con la de para el otro. Vamos a comenzar a mezclar. Ahí está. Una vez que tienes el cubo mezclado. No sé qué ha pasado. Ah, estoy mirando en la cara contraria, perdón. Ahora sí. Ahora vamos a entrar a timer, que entrenamiento ya tengo. Ah, no. Acá hay skip. Y listo. Damos clic en Scramble. Y escarameleamos como un cubo oficial. Cara blanca arriba, verde al frente. Una vez que ya está todo mezclado, simplemente empezamos cuando nos sentamos listos. Ahí vamos a dar una rápida nomás. Sí, bueno, 11.90. Nada. Vale. Una más ya por los patas. Uy, acá hay una, una cross parece por ahí. ¿Estaba fácil? Está muy bien. Estaba muy bien. Estaba bien escrofosa. Estaba fácil. Ya, a ver qué más. ¿Qué otras características que tengo? ¿Cuál es? Ahora vamos a ver este... El robot no sé qué es. El robot no sé qué es. A ver. Vamos a ver qué tal es. Ah, el robot, chicos. El robot es para los que tienen GAN Robot. Acá este. ¿Y ya tenemos? Sí tenemos, pero... Tenemos. Si quieren probar la aplicación GAN Robot, pues acá tenemos el GAN Robot. Nada más. Bueno, nos puede dar con el GAN Robot, claro, podemos mezclarlo y nos da la cruz ya hecha, la primera capa hecha, lo que queramos con el GAN Robot nomás. Él nos mezcla. Aquí hay algoritmos. ¿Algoritmos? ¿Algoritmos hot? ¿Qué? Bueno, la mayoría están en chino. A ver, todavía no hay una galería de algoritmos ni nada. Y compartidos. Supongo que puedo usar mis rubros de algoritmos también. Ya eso lo van a averiguar ustedes. Y bueno, vamos a pasar a... También pueden, miren, agregar sus amigos. Les pueden llegar noticias, seguro, nuevas actualizaciones. Un ayudante. Aquí es donde, por si acaso, conectan el cubo. Se van a Q. Acá les aparece y si quieren conectar otro, este... Les va a aparecer acá otro cubo más. Le dan agregar y lo agregan. Y bueno, vamos a pasar ahora al Match. Multiplayer Match. Y supongo que Enter Room. Un... 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 Un ranking. A ver. A ver. Challenge. Ya tengo todo listo. Listo, vamos a ver Entras a una lista, creo Si, todavía tengo que hacer 20 más Para entrar, bueno chicos Vamos a estar acá a 10 minutos No entiendo esto, no sé qué ha pasado No sé si soy yo o se descuadra esto No entiendo No entiendo, 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 no entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo Bueno, parece que tienen que clasificar algo Y los dan contra alguien que esté en su nivel Y qué más hay Y la academia que les dije No entiendo, no entiendo A ver si entiendo A ver si entra en el tutorial Pasan a basics Ah, es medio a la página No, ahí nomás Tranquilo, tranquilo Bueno, por eso más o menos Este La app Este Algo así dentro Qualify Entraré Entonces Esto ya es bueno Mira, ahí A ver, vamos a ver Me van a emparejar con alguien Esperemos que no sea muy bueno Que si es chino ya fui Vamos a jugar contra el Cuber 0Y No sé qué RU No sé si empiezo cuando quiero Me voy a arriesgar Empieza Y vamos a esperar a ver Cuántos Bueno, mi contrincante 20 segundos más y gano Parece que usa el principiante Si que después se gano No te rindas No te rindas Cuber 0Y G Ya casi No He ganado Bien Ya, ahora la expedida Bueno, las características finales Son la textura La rapidez El corte de esquinas Y la expedida Dale Y bueno chicos Ya vieron más o menos La aplicación nueva Del Gun iCurry El amigo Este cubo La verdad me ha gustado bastante Y me ha gustado más que Absolutamente Todos los otros cubos Inteligentes Que he probado en mi vida Lo de Cambiar batería Tengo que aceptar Que es un poco complicado Pero una vez que Consigan el desatornillador Es como Enviarlo al relojero Prácticamente No es muy complicado De ahí Bueno, el cubo es igual A los Gun últimos Tiene el corte de esquinas Ahorita está muy apretado Eso sí Está con Ya vieron El blanco Pero el corte reverso Está muy suave Está también decente Y ¿Qué más? El cubo es ligero A pesar de todos los Implementos que tiene adentro Y no se olviden Que es Frost Los colores también Son los clásicos de Gun Así que es prácticamente Tener un Gun Más me recuerda El XS La verdad que es otra cosa Pero tecnológico Que pueden usar Para jugar contra sus amigos O gente Como vieron Desde China De cualquier lugar Así que está Muy bien para cualquier persona En especial en estos tiempos Que estamos La mayor parte del tiempo En nuestra casa Y bueno Espectivos Eso ha sido todo Por el video de Gun 356 iCurry Como el nombre lo dice Es un cubo inteligente Para llevar a todos lados Y sin ninguna duda Mi favorito Entre todos los cubos inteligentes Si les ha gustado el video No se olviden darle like Compártelo con sus amigos Para que puedan competir entre ustedes Y nos vemos en otro video Hasta la próxima Suscríbanse No se olviden ¡Gracias!